Vamos a complacerlos con un tema, ¿va? Claro que sí, vamos al estilo de los toques, por supuesto con el maestro Juan Casados, esto es ya sí, uno de los hermanos casados Venga el maestro, a ver cómo suena De lo nuevo no, de la cuesta ¡Ay, amor! Con sentimiento, maestro Juanito Hazte cuenta, como que nunca existió El fuego, que una vez nos murió Ya no mientas No tiene caso, ya no Lo siento Ya tu careta cayó Vente a buscar abrigo, esto terminó Pues ya digo, mi amigo, me acepto yo Lo que sufrí contigo, me aniquiló Que hoy me he prometido decirle adiós Y esto es Que el espectáculo me los toque Y la apuesta ¡Que la apuesta! ¡Ay, amor! Ya no mientas Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya no mientas Ya no mientas Ya no mientas Ya no mientas Vente a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigos te acerco yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Me dices que ya ha llegado el final Que has temprado de amarme que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Loro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión La ilusión La ilusión que solo contigo La ilusión que solo contigo Loro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Loro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas Te llevas mi vida Amor si te vas Esto es, la puesta y los toques Los toques, es un honor Vamos con la última y ellos se despiden Porque tienen presentación mañana Así es, nosotros vamos a Puebla, México Mañana estaremos en Puebla, México Muchas gracias, queridos amigos de los toques Nochitlán, Oaxaca Estaremos en Nochitlán, Nochitlán, Oaxaca Mañana Órale pues, continuamos Y nosotros vamos para San Andrés Chacul Una vez tuve un cariño Me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era mía Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ya más quería Como imaginar que me mentía Me dejó por otro amor Desde ese día no conmigo a nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no O por favor Porque me recuerdan A ti de mi amor Si te dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó ¿Por qué? Por otro amor Desde ese día no conmigo a nadie Sigo mi rumbo Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan A ti de mi amor Sin ver al cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Con mentiras no Muchas gracias Muchas gracias a los amigos de Los Token Y por supuesto a todos ustedes Mis queridos amigos de San Mixnam Muchas gracias Somos el grupo de apuestas Desde la Sierra Juárez, Oaxaca, México Muchas gracias Muchas gracias querido amigo Muchas gracias Guatemala y México Excelente Muchas gracias